Música Se otorga la medalla Don Miguel Hidalgo y Costilla en su edición 2013 a la extinta Juana Estela Bulos Nicolás, ejemplo de fuerza, voluntad y convicciones, defensora social, promotora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la no discriminación y la equidad de género en el Estado de Hidalgo. Música